En las últimas horas, el director de la CAS, integrantes de esta institución, se han desplazado hasta el lugar donde se generó la emergencia ambiental en el municipio de Puerto Wilches. Como autoridad ambiental recibimos las denuncias que la comunidad de la quebrada La 13 en el corregimiento de Puerto Wilches nos hace sobre la muerte de peces al interior de la misma, causada por una posible contaminación por el derrame de un fluido. Señaló la autoridad ambiental que se llevará a cabo el plan de contingencia y el proceso de recuperación en el sector afectado. En este momento, nuestros funcionarios y contratistas se acercan al punto del daño ocasionado para poder evaluar precisamente qué pudo haber ocurrido, identificar los responsables y de igual forma generar la contingencia y el plan de bioremediación en esta quebrada tan importante para el ecosistema de nuestro departamento de Santander. A partir de las investigaciones que se realicen en dicha entidad, se establecerán los responsables de este hecho que perjudicó este cuerpo hídrico en el vecino municipio de Puerto Wilches.